Y el Bajo Lempa es una de las zonas más vulnerables del país. Sus comunidades son de las más afectadas cuando la lluvia es excesiva. Y como parte de nuestra cobertura especial, vamos a presentarle el siguiente reporte especial del periodista Héctor Peñate. Doña María ha vivido siempre en este lugar, la comunidad babilonia, ubicada a escasos metros del cauce del río Lempa. Solo la bordo de contención separa su casa del caudal. Ella se ha convertido en una referente para su comunidad. De hecho, en su casa guarda un equipo de sonido, ya que es la responsable de dar la voz de alerta a sus vecinos cuando la lluvia es muy fuerte. Y cuando le informan desde Protección Civil que deben evacuar. Este año han alertado bastante a las comunidades. Para otros años que cuando uno ha sentido ha sido el desembarque y el porrazo, porque se escucha bastante duro cuando revienta la borda. Su vida, como la de los habitantes, de este lugar está marcada para mantenerse siempre vigilantes. De hecho, los rótulos de advertencia están por toda la borda que al mismo tiempo sirve de vía de acceso. Un kilómetro más arriba, ya en la comunidad Los Lotes, el otro responsable de la alarma es don José Rubén, quien se muestra preocupado porque la milpa ha recibido demasiada agua. Cuando ya el río tiene su nivel ya de un metro a ya quererse tirar la borda, pues nosotros les avisamos que se prepara ya también la gente para poder salir. Uno de los principales problemas que advierte la población residente en este sector es la alimentación del ganado en el verano. De acuerdo a lo que nos informaron en este momento, el exceso de lluvia ha afectado incluso el crecimiento de estos pastizales, por lo que dentro de unos meses incluso podrían haber animales muertos. Desde la comunidad Babilonia, en Jiquilisco, Usulután, Héctor Peñate, Noticiero El Salvador.